Si en este instante anhelas la presencia de Dios, no pases por alto este video. Pero si prefieres no prestar atención, estás en tu derecho. Querido hijo, sé que estás atravesando por situaciones complejas. Percibo rostros agotados, corazones sobrecargados por las exigencias de este mundo. Pero quiero decirte, mis queridos, que la palabra del Señor es explícita y directa. Es el momento de tomar acción, de levantarnos en fe y tomar las promesas que Dios nos ha hecho. El adversario se encuentra al acecho, intentando minar nuestra fe, plantando semillas de duda en nuestras mentes. Pero nosotros, como fieles soldados del Señor, no podemos permitir que esto suceda. Debemos alzarnos contra las adversidades, porque estamos rodeados por la armadura protectora del Señor y ninguna fuerza maligna puede detenernos. Hermanos y hermanas, levántense ahora en una oración fervorosa, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros como un fuego purificador, quemando todo mal que intenta mantenernos prisioneros. No se deja desviar por las distracciones de este mundo. Mantengan sus ojos firmemente puestos en nuestro Salvador. Hoy es el día de su liberación, de su transformación espiritual. No acepten una mediocridad espiritual. Dios nos llamó para ser más que vencedores. Aferrense a la palabra del Señor, clamen por el poder divino y sean testigos ante el mundo de que somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Y si has llegado hasta aquí, sabes que Dios te ha liberado de las ataduras que te tenían cautivo. Mira, hijo mío, envía este mensaje a más personas en nombre del Padre Todopoderoso. Amén. Pero quiero que comprendas que esto no se trata sólo de palabras, sino de una transformación real y profunda. Cualquier cambio que desees ver en tu vida debe comenzar desde adentro. Así que, mientras escuchas estas palabras, te invitas a que te sumerjas en esta oración, a que sientas la presencia de Dios en tu vida ya que abras tu corazón a las maravillas que Él tiene reservadas para ti. Recuerda siempre que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, y siempre lo estará. Así que, no importa lo difícil que pueda parecer la situación, no te rindas. Mantén la fe, sigue luchando y nunca olvides que con Dios a tu lado, todo es posible. Así que, una vez más, te invita a que te levantes, a que te alces en oración ya que reclamas las promesas de Dios en tu vida. Porque, al final del día, eso es lo que realmente importa. No se trata sólo de palabras, sino de acción, de fe y de la certeza inquebrantable de que, con Dios a tu lado, no hay nada que no puedas superar. Gracias. Gracias. Gracias.